Hola, fenómenos. Esta semana me preparo como Dios manda para visitar a una gran amiga con la que me une mucho. Yo soy Osborne, como el Brandi, y ella es Navarra, como el Pacharán. Es Yolanda Barcina. Buenas noches, Barcina, buenas noches, Barcina, la consejera. Hombre, Bertín, bienvenido. Mira, Yolanda, fenómena, a ver si puedes ayudarme. Porque este año lo de ver el fútbol en la televisión es un puñetero lío. Hay mil plataformas y, claro, si quieres ver la Champions, no puedes ver la Liga. Si quieres ver la Europa League, te tienes que dar de alta en no sé dónde un chocho. Ya, claro. Y como te acaban de nombrar la puta ama de una plataforma de televisión, digo, Tate, seguro que Yolanda me puede asesorar. Porque tú entenderás a tope de esto, ¿no? Hombre, yo... Bueno, es que acabo de aterrizar en este puesto. Ya, ya, pero bueno, macha, si te han puesto aquí, eso es que tú entenderás un huevo de todo esto de las teles, las comunicaciones... Bah, tú seguro que eres una señora catedrática. Sí, bueno, yo soy catedrática. De farmacia. De teles... Bueno, sé que TV no se tiene que ver en Navarra. Bueno, pero tú tienes que tener experiencia porque tú ya estuviste como consejera en la CAM, petándola. Hombre, petándola, petándola... En cierto sentido, sí. Mira, chata, no me digas más. Tú eres una consejera cojonuda. Vamos, que no hay mejor que tú para aconsejar cómo conseguir un buen puestazo. Sí, señor, una figura está Yolanda. Y aprovechando que estaba por el norte, decidí irme hasta Vitoria. A visitar a todo un fenómeno a su residencia habitual. ¡Qué cachón del Urcullu! Menudo casoplón que gasta el jodío. Ni el mío. Buenas noches, Urcullu. Buenas noches, Urcullu. En el Dakari. Joder, pero si esto está más vacío que la nevera de Cantora después de pasar por allí para aquí, ¿eh? Ha, ha, ha.